Bueno, vamos a ver las causas de nulidad matrimonial, que no tienen nada que ver con el tema de un divorcio, sino que es afirmar que el matrimonio, es de alguna manera demostrar que el matrimonio no existió nunca, porque hubo una serie de circunstancias que lo hicieron inválido. Las causas de nulidad matrimonial tienen unas... bueno, pues los motivos de nulidad, perdón, están formulados de una manera clara por parte de la Iglesia, aunque luego los casos concretos de demostrar si éste lo cumple o no lo cumple, sea complicado. Entonces, es verdad que lo lógico es que esos casos de nulidad se detecten en matrimonios que al poco tiempo de casarse ya perciban que es esa nulidad, pero que existieron razones que hicieron nulo, ¿no? Pero no quiere decir que por el hecho de que hayan tenido hijos, eso ya haga imposible que el matrimonio sea nulo, ¿eh? No, o sea, porque, a ver, los hijos han podido, o sea, los hijos han sido concebidos sin que el hecho de que el matrimonio hubiese sido nulo, pues tenga en ello influencia, ¿no? Y si el matrimonio tenía causas de nulidad, por el hecho de haber habido unos hijos, no dejan de estar presentes aquellas causas de nulidad. Luego, digamos que si es verdad que el que un matrimonio haya durado 30 años y han tenido hijos es un factor para examinar con más, digamos, exigencia las causas posibles de nulidad. Porque, decir, hombre, si han durado 30 años y han tenido hijos, a ver, hay que pensar que las causas de nulidad no han sido tan fuertes como para impedir ese nivel de convivencia y el hecho de haber tenido esos hijos, ¿no? Pero, aunque sea más difícil, sí es posible, ¿me explico? No existe la imposibilidad de que una nulidad haya tenido lugar, incluso cuando ha habido mucho tiempo posteriormente de convivencia e hijos. Es más difícil que la nulidad acontezca, ¿no? Pues en esos casos, pero es posible. A ver, entonces, ¿yo qué consejo le doy al oyente? No armarse líos juzgando, a este se lo han dado demasiado fácil, a este no se lo han dado. Los casos de nulidad que se dan en el seno de la Iglesia son muy pocos, no, poquísimos. Por ejemplo, pues en nuestra diócesis de San Sebastián, pues si os digo que el año pasado, pues igual fueron tres casos o así, pues o sea, poquísimos. Los casos de nulidad son muy pocos. Y si nosotros vamos a entrar juzgando, este se lo han dado bien... A ver, doctores tiene la Iglesia, como se dice, ¿no? Y hay quienes están encargados de juzgar esos casos tan complicados que, como digo, no son un divorcio, sino estudiar si hubo casos de nulidad. Yo aconsejo no entrar en juicios, no entrar en juzgar a la gente, sino dar un voto de confianza a quien se encarga de ello, que por otra parte, pues tiene un ejercicio complicado y también de riesgo moral, porque tiene que hacerlo bien y obrar en rectitud de conciencia, obviamente. Adelante con las preguntas.